Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó Dame el frenesí que mi locura te dio ¿Quién si no fui yo? Pudo enseñarte el camino del amor Muerta mi alpimez cuando mi orgullo rodó a tus pies Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea nomás de ti, bésame con fenecí Dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios Esa locura de vivir y amar, que es más que amor es fenecí Ahí en el beso que te di, alma, piedad, corazón Dime si sabes tu sentir lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea nomás de ti, bésame con fenecí Dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios Esa locura de vivir y amar, que es más que amor es fenecí Ahí en el beso que te di, alma, piedad, corazón Dime si sabes tu sentir lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy